Gracias, diputados. Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. Gracias, don Lautaro. Con un grupo de diputados hemos conversado durante esta sesión y hemos respaldado la iniciativa que presentó en tiempo y forma Giorgio Jackson para dividir la votación de varios artículos. Pero en particular del artículo primero en relación a la disminución del impuesto global complementario para el tramo más alto. El día de ayer, en particular, voté la idea de legislar porque creo profundamente en la necesidad de una reforma tributaria. Tengo diferencias con algunos aspectos de esta reforma, especialmente con sus omisiones. Lo he dicho anteriormente, que no se toque el IVA, impuesto regresivo por excelencia, pero por sobre todo, que no se toque específicamente, ministro, a la gran minería que con la complacencia de nosotros se llevan nuestro cobre que no volverá, me parece mal. Pero ok, estoy consciente de que si bien esta no es la reforma que me gustaría, la mayoría sí es un avance en muchas dimensiones. Y hay veces en que no se puede lograr todo lo que uno quiere, pero eso no puede impedir de que avancemos. Pero lo que no estoy dispuesto a aceptar, ministro, es que le bajemos el impuesto a los más ricos de nuestro país. Y la nueva mayoría, ayer, el año pasado o el 2012, el proyecto de ajuste tributario del presidente Piñera, votó en contra de esta misma idea, de disminuir los impuestos al tramo más alto del global complementario. En la Comisión de Hacienda, durante estos meses, escuché intervenciones fervientes del diputado Aguiló, del mismo presidente de la Comisión, el diputado Pablo Lorenzini, para argumentar en contra de esta rebaja. Yo les propongo a los diputados de la nueva mayoría y a los que creen que esto es inaceptable, y he escuchado incluso también a algunos diputados de derecha decirlo, que presionemos para que se vote por separado. No le bajemos los impuestos a los más ricos de este país. Me parece bien que al gobierno, cuando presentó esta iniciativa, le dé vergüenza que esta rebaja no aplique para las autoridades, pero que nos dé vergüenza también que le estemos bajando los impuestos a quienes hoy día más tienen. Yo no me voy a someter a la política del mal menor, en este caso. Estoy de acuerdo con eliminar el FUT, estoy de acuerdo con subir el impuesto a las empresas, pero si la mesa insiste en que votemos el artículo primero de forma integral y no por separado, como debiera ser, mi voto no va a estar disponible. Y no me voy a abstener, voy a rechazar. Voy a rechazar porque me parece importante daros la señal al gobierno de que no vamos a estar dispuestos de aquí en adelante a aceptar que se envíen estos paquetes en donde no se puedan establecer las diferencias que legítimamente tenemos. Por lo tanto, espero que la mesa recapacite, espero que quienes tienen las facultades de hacerlo lo piensen dos veces y podamos dividir esta votación. Yo tengo ganas de apoyar esta reforma tributaria, tengo ganas de que podamos al final del día decir que los más ricos de este país van a pagar más, pero no estoy dispuesto a hacerlo si es que eso incluye una rebaja a los que más ganan. Por eso, si es que no hay un cambio en la forma de votación que ha propuesto la mesa, mi voto va a ser en contra del artículo primero. Muchas gracias. Gracias, diputado Boric.